No sé lo que es, pero... Bueno, a la vez que habla Milán, cuidado. Una cosa es, Mario, te veo mucho en pánico por el nuevo fichaje de Kids Buyer. Pero no te preocupes, ¿sabes por qué? Porque si marca un gol, a todo el mundo disfruta verte la celebración, ¿ok? Entonces, solo con un gol me da basta. Hostia, santa, lenta fichaje. Lo ha explicado bien, lo ha explicado bien. A la gente le gusta verme sufrir, eso es verdad. Hombre, sufrir poco, de momento. De momento, sufrir poco, ¿eh? Bueno, pero el primer partido… Presidente, ponle una cláusula alta porque se lo lleva Pedrerol de aquí cuatro días al circuito. Pero es que toda la afición disfruta tus celebraciones. Solo si es un gol y pierdes 5-1. Al menos si vas ganando 1-0 y eso basta. Nos gusta ver tus celebraciones. Spurs, ¿qué volías decir? ¿Qué querías decir? Increíble. Cambia la película, ¿no? El gol tuyo lo editaste. Hombre, claro que cambia. Marqué un golazo. ¿Lo he visto o no, Milán? Lo editaste. Eres muy bueno, Martí. Eres buenísimo. ¡Lo editaste! El primero lo has fallado y después si has marcado otro que no lo he visto, lo has editado. Solo que has puesto… Solo que has contratado al fantasma Maradona para que te marque un gol o algo, ¿sabes? Porque… Están volando acusaciones aquí. Es que… Es muy malo. Arrancao la moto, Milán, arranca la moto. Ya no hay quien lo pare. Solo para coger unos likes. ¡Oh! Bueno, 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 ¿qué está pasando? Mira, si viene Grefg, ¿qué le vas a decir? Le vas a decir cosas buenas, ¿no? Yo te digo que… También tengo unas cosas preparadas para él. Ninguna buena tampoco, ¿no? Si hay algún presidente pensando entrar ahora mismo, te lo digo que se lo replantea, ¿eh? Dice, ¿sabes qué? Ya me conecto el domingo. Dejadme hacer una cosa. Yo te tengo que decir… Perdón. No, no, tira, tira, tira. Han creado ya una cuenta de Milán, ¿eh? Han creado una cuenta de Milán en TikTok. Las rajadas de Milán. Sí, sí.